Cientos de personas salieron el martes a las calles de más de 80 ciudades de Brasil para protestar contra la política en materia educativa del gobierno del presidente Jair Bolsonaro. En Río de Janeiro, cientos de personas ocupaban unas seis cuadras. También se registraron manifestaciones en ciudades como Brasilia y Sao Paulo, aunque en menor tamaño que las concentraciones realizadas en mayo contra la política educativa de Bolsonaro. Estamos en las calles para luchar y siempre vamos a defender nuestros derechos, no los vamos a abandonar. El pueblo se tiene que organizar para derrocar este gobierno, este gobierno tiene que acabar ahora o si no el país va a acabar. Tras las primeras movilizaciones, el Ministerio de Educación anunció recortes para tres universidades que acusó de sembrar el desorden, por albergar debates que incluían voces de izquierda. Esto provocó una ola de críticas y el gobierno extendió un bloqueo presupuestario para todas las universidades e institutos federales. Desde que asumió el poder en enero pasado, Bolsonaro busca sustituir con los valores conservadores que lo llevaron al poder lo implementado durante los sucesivos gobiernos del izquierdista partido de los trabajadores entre 2003 y 2016.